Quiero decirles que el empresario fundador de Alibaba y de Ant Group, el grupo hormiga, Jack Ma, este hombre emblemático, ya no es el hombre más rico de China, siendo ahora Zhongshan Zhang, distribuidor de agua embotellada Nongfu Spring, el número uno del ranking dentro de los multimillonarios. Oigan, mañana voy a necesitar ir grabado porque hay un evento en Morelos. Bueno, Ma y su familia estuvieron en el primer lugar dentro del ranking en 2019 y 2020, según la lista de ricos globales de Hurun, pero se vieron desplazados al cuarto lugar, quedando atrás de Shangshan, de Pony Ma y de Tencent Holding y de Kulinghuang, una empresa de comercio electrónico que se llama Pinduoduo. Esta caída entre las grandes millonarias de China se dio después de que los reguladores de ese país frenaron al grupo hormiga, al Ant Group y Alibaba con acusaciones antimonopolio, según detalla la propia revista Hurun. Los recientes problemas de Jack Ma se fueron dando a raíz de un discurso del 24 de octubre del 2020 en el que criticó al sistema regulatorio de China lo que llevó a la suspensión de la oferta pública de venta de 37 mil millones de dólares de Ant Group pocos días antes de una cotización pública del gigante de la tecnología financiera. Jack Ma es un hombre muy sagas, muy inteligente. Ahora, tendrá que verse si el régimen de Xi Jinping está a favor del crecimiento de este gran grupo conglomerado empresarial de Jack Ma o si va en contra de la inversión privada de un gigante de ese tamaño. Esta, por lo pronto, no es una buena señal para China y para el desempeño de los grandes capitales que desde China ya se están haciendo ver de una manera apabullante. De ahí estarán saliendo grandes proyectos. Hablo de los ricos en China. Grandes proyectos para China y, por supuesto, más para el mundo, ya que en China aparentemente empieza a haber un ambiente relativamente turbio para hacer negocios. Jack Ma no está contento.